¡Suscríbete al canal! Mi conserje Terry debería estar ocupándose de esto, pero nadie lo ha visto. Encuentra a Terry y dile que vuelva al trabajo. Mira primero en su puesto. Oh, Katagawa. ¿Me copió el puto traje? ¿Y sí? No, ni hablar. ¡Suscríbete al canal! No parece de los que usan Agenda. Por aquí tiene que haber alguna pista. ¿Has probado a mirar detrás de algo? Yo siempre escondo las pistas sobre mi ubicación detrás de cosas. Manías que tengo. ¿Una puerta secreta? Terry es un conserje. ¿Qué secretos podría esconder? ¡Ah! No, 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 no respondas. Todas las respuestas posibles son repugnantes. ¡Ah! Es uno de los antiguos laboratorios de investigación. Sí, lo cerré tras los... accidentes. Lo he dicho así en plan siniestro, pero en realidad fueron muchos cortes con papel. El sistema sanitario de Promicia es una pesadilla. Era más barato cerrar el laboratorio. Ahora me preocupan los cortes con papel. Sigue mirando por ahí mientras yo busco un protector de pulgares o algo. Tengo que salvar a mi amigo. Está fatal. Solo soy un conserje, pero... Algo tengo que hacer. En la red ECO vi un curso online de cirugía avanzada y neurociencia. Un título 100% oficial al 90% de descuento. Podría funcionar. Digo yo que si aparece en la red ECO tiene que ser verdad, ¿no? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¿Quién anda ahí? ¡Tú no eres Terry! ¿Dónde está? ¿Qué le has hecho? Se suponía que me avisaría cuando pudiese salir. ¿Terry te tiene prisionero? ¿Qué? No, no, no. Me encerró para protegerme de los otros. Iba a sacarme cuando pasase el peligro, pero ya ha pasado un tiempo. Espero que esté bien. Oye, ¿podrías sacarme de aquí? Los controles de la puerta están al otro lado de ese cristal. ¡Sí, justo ahí! ¡Ese es el control de la puerta! ¡Para el arrastre! ¡Felé! No, no! ¡Dónde está. ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Esos rachis están rabiosos! ¡Tienes que matarlos antes de que salga! ¡Enclenque! ¡Enclenque! ¿Lleváis la cuenta? ¡No! 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 ¡Ya! ¡Alright! ¡Puens! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, vaya! ¡Me alegro de salir de ahí! ¡Ven a saludar! Un momento, espera. Eres un ranch. ¡Sí! ¡Gracias a mi colega Terry! ¡Me salvó la vida! ¡Vamos, tenemos que encontrarlo! ¡Oh, no! ¡Terry! ¡Lo han pillado! Vale, pero, ¿qué está pasando aquí? Terry era mi mejor amigo. Cuando mi cuerpo humano enfermó, juró salvarme. Hizo algunos cursos por la red ECO, encontró este laboratorio y no tardó en descubrir cómo transferir un cerebro humano al cuerpo de un ranch. Todos los otros ranch que hay aquí son experimentos fallidos que escaparon. Terry tuvo que probar el proceso de transferencia cerebral antes de usarlo conmigo, así que usó a bandidos y soldados capturados de Maliguan. ¡Rápido! ¡Nuestra única opción de salvar a Terry es meter su cerebro en un cuerpo de ranch! ¡Lo sacaré rollendo! ¡No, por favor! ¡Ya te lo estás comiendo! ¡Vale! ¡Pilla su cerebro para que podamos devolverlo a la vida! ¡Genial! ¡El tanque de transferencia cerebral está bajo! ¡Ah! ¡Pero la jaula de Gary está en medio! ¡Hola, Gary! ¡Voy a arrancarte la cara! ¡Me haré un kimono con la piel de tu madre! ¡Te daré de comer a tus propios hijos! ¡Nieee! Típico de Gary. Es un criminal de guerra de Maliguan. Sinceramente, creo que ya comía gente antes de ser un ranch. ¡Activa ese interruptor para soltar su jaula y que podamos llegar al tanque! ¡Soy libre! ¡Me tragaré tu alma! ¡Freiré tus dedos! ¡Dejaré de comer tu propia lengua! ¡Nieee! ¡Ups! ¡Quería escapado! ¡Mejor voy a quedarme aquí y tú... ¡Mátalo y haz la transferencia cerebral! ¡Gracias! ¡Siguiente! ¡Ah! ¡Sin granada! ¡Sin granada! ¡Sin granada! ¡Sin granada! ¡Ahora hay que meter el cerebro de Gary en el tanque! ¡No hay tiempo que perder! ¡No hay tiempo que ser! — ¡Ahora hay que meter el cerebro de Espylen! ¡Vamos a matar de esta clidente, porque si estarían compradas! ¡Bravo la respuesta! ¡Sin granada! ¡Camlón! Vale, ya hay un cadáver fresco de Rats en posición. No sé cómo se acaterría el cerebro de los Rats, pero el otro día lo vi limpiando una cuchara de helado. Vale, espero que este teclado haga todo el curro y no tenga que empotrarle el cerebro manualmente. ¡Soy Glenn! ¿Me entiendes? Le está costando un poco adaptarse. Prueba a hablarle. Recuérdale que es humano. Oye, tío, a veces la vida es como un Rats. Y ahora tú eres un Rats. Así que supongo que así es como sabes que estás vivo. ¿Vivo? ¿Estoy... Glenn? ¡Estoy vivo! ¡Y soy un Rats! ¡Me has traído de vuelta! ¡Estoy vivo! ¡Curry! ¡Toma ya, colega! ¡Hemos sobrevivido! Oye, gracias por rescatarnos. Tengo un regalo para ti. Vale, por fin he encontrado la cosita de plástico que se pone en el pulgar. ¿No te vas a creer dónde? Vaya, un Rats que habla. Me he perdido algo. Aunque, mira, casi que prefiero no saberlo. Negación plausible. Mejor voy a... hacer cosas de jefazo y mirar hacia otro lado. Encontramos un prototipo de arma de Atlas muy molón cuando nos trasladamos al laboratorio. Pero para usarlo hacen falta a manos y tal. Así que disfrútalo. Vale, día 32 de pruebas de transferencias neuronales. He cometido muchos errores, pero así es como se aprende, ¿no? La contención de los ejemplares no válidos ha sido un... jaleo. Pero lo bueno de los laboratorios abandonados es que hay jaulas para regalar. Mientras no haya apagones, de ahí no se moverán. Pero estamos en una sede corporativa. ¿Qué apagones vamos a tener? De aquí, ya está. Lo más rápido que lo busquen. Casi, sinis, sinis, sinis. Dónde hecha los objetos que tenían namorados sonido. Y rotation es cada vez en el centro. Después, el día es un gobierno queONGP�� server que sea, ¡Glen, has podido! ¡Me has traído de vuelta! ¡Sí, tío! ¡No iba a dejarte morir en el suelo! Ah, sí. Me comí un poco de tu cuerpo, tío. Lo siento. No, tranquilo. Lo entiendo. De hecho, ahora mismo me apetece un poco de cuerpo humano. ¡Colegas rats para siempre! ¡Colegas rats para siempre! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!